La Patrona de la Ciudad de San Luis La Patrona de la Ciudad de San Luis Para que vuelva a tener aquel título que alguna vez tuvo siendo Patrona de Cuyo Estamos trabajando sobre ese tema Y pensé que iba a llegar para hoy, para esta fiesta Pero es un trabajo un poquito más largo El trabajo histórico nos apoya Tiene fundamento histórico que podamos devolverle el título de Patrona de toda la provincia Y bueno, empezaremos ya el caminito Aquí hay que trabajar con la congregación para la liturgia en la Santa Sede Que nos aprueben los patronazgos Tenemos ahí un pequeño problema que resolver Porque San Luis ya tiene un patrón No hace falta que lo diga, San Luis Y no pueden tener dos patronos así como tal Y María no puede ser menos que San Luis Así que estamos ahí buscando a ver cómo le encontramos un lugar y un título Para que María la Virgen bajo la advocación de Rosario Pero no vuelva a tener este patronazgo sobre toda la provincia Es una deuda que no tengo ninguna duda Que le vamos a encontrar la vuelta, el nombre, el título Y los permisos necesarios para que lo vuelva a estar Pero más allá de que lo tenga en un papel escrito o no Que lo va a tener Sin duda la devoción a la Virgen del Rosario Está en la historia, arraigada profundamente en la historia de nuestra provincia Basta mirar cómo fue tomando la Virgen del Rosario Distintas realidades, ¿no? En primer lugar, la devoción La devoción, la primera evangelización hecha por los padres dominicos A quienes tenemos que agradecer siempre Este primer camino evangelizador Donde parte de la siembra, del anuncio, de la buena noticia Claramente ha sido sembrar las semillas de la madre, ¿no? A través del Rosario A través de una devoción no sacramental del Rosario Que lo podían hacer todos los fieles y todos los laicos Más allá de que no hubiera presencia sacerdotal Imagínense en aquellos tiempos, cada cuánto tocaría le pasar Algunos de los frailes, en ese embargo Evangelizaron de tal manera que con los hijuras La Iglesia estaba presente Y el bautismo estaba presente Y la Virgen estuvo siempre presente Y así acompañó en primer lugar la Iglesia naciente La Iglesia cristiana que nacía acá en la provincia Y también la geografía ha ido tomando lugar, nombre, nombre El Cerro del Rosario, el Río del Rosario Distintas localidades que la tienen por patrona Aquella imagen de la Virgen que la acompañó acá En la presencia de los dominicos Y como decían recién en la guía Nos hacían acordar que en un principio se llamaba La Virgen del Nicho Que fue su ubicación geográfica la que le dio su nombre En el primer convento había un nicho, estaba la Virgen Y bueno, y así se le puso el nombre La Virgen del Nicho Patrona de Cuyo, la Virgen del Rosario Pero en San Luis empieza a tener una identidad propia Que primero se llamó Virgen del Nicho Y después, posteriormente, Virgen del Trono Que es el nombre actual Y que ya Monseñor Tibilete Nuestro primero mismo Hace noventa años Declara este lugar como santuario Y Monseñor Laisia en el año setenta y siete Santuario Mariano Ahí le pone el nombre Nosotros tenemos aquí en Santo Domingo La Iglesia de Santo Domingo El Santuario Mariano Diosesano Y así hasta el día de hoy La Virgen sigue haciéndose presente ¿Cuál fue la imagen original? No, no la tenemos Pero hay muchas imágenes históricas La que está arriba en el camarín Esta procesional Otra más pequeña procesional Hay distintas imágenes de la misma devoción Y todas importantes ¿Qué es lo importante de todo esto? Que podamos mantener viva Mantener viva esta tradición y amor a la Virgen Y así como los primeros Padres Dominicos Han sembrado esta devoción y se mantienen presente hasta hoy Y hoy a nosotros nos toca el gran desafío De que la devoción a la Virgen del Trono Y que es fundamental en este año de la oración Como nos hace recordar el Papa La importancia de la oración en nuestra vida Y que invocó a toda la Iglesia A que tengamos tiempos especiales Distintos y nuevos Para fortalecer esta realidad Y esta necesidad cotidiana Que tenemos que tener los cristianos de la oración Para unirnos en comunión con Dios Y con nuestros hermanos Para que a través de los misterios del Rosario Nos involucremos en el misterio del amor divino Que tanto amó Dios al mundo Que envió a su propio Hijo ¿Y cómo se encarnó este misterio? Eligiendo a una mujer Llamando a una mujer joven ¿Y cuál fue la clave de María? ¿No? Como terminaba el Evangelio de hoy Aquí está la esclava del Señor Hágase mí según tu palabra Yo soy la servidora del Señor Que se haga mí según tu palabra El Evangelio de hoy terminaba diciendo Y el ángel se alejó Pero hay una parte fundamental De este Evangelio de Lucas Que no entró en el texto que leímos hoy Pero que aparece inmediatamente después ¿Qué es lo que hace María? Inmediatamente de recibir el anuncio Se va a socorrer a su prima Isabel Se va a acompañar a su prima Isabel Que estaba embarazada Que también era parte de este misterio de Dios María recibe el llamado María acepta el llamado Y cuál fue la primera consecuencia Sale Sale Y se pone al servicio Y le llevó su tiempo Al servicio de su prima Y también a lo largo de su vida Cuál fue la manera de salir de la Virgen Seguir los pasos de Jesús Las salidas de María Tenían que ver con Jesús Acompañando a su Hijo Hasta la peregrinación Hace iglesia Es la madre de la iglesia Y está con los apóstoles En Pentecostés Y sale con la iglesia Y sale y acompaña A la iglesia naciente Entonces Nuestra devoción a la Virgen del Trono No tiene que ser una devoción de museo Intocable De algo histórico Que está en un lugar Donde no se pueda acceder Al contrario Hoy nosotros Deberíamos tener siempre Las puertas abiertas Para que podamos salir Para que podamos entrar Para que la gente pueda acercarse A la Virgen Que la devoción sea Un caminar vivo Donde hoy se siga evangelizando con María Dentro de los templos Y fuera de los templos En la calle Como lo que significa la procesión En San Luis Otro de los misterios Muy importantes que tenemos Son las procesiones En toda fiesta patronal En el campo En el medio En cualquier paraje Donde estemos Llega el momento de la procesión Y sale gente de todos lados A caminar por la calle El misterio de la fe Hoy nosotros lo hicimos También en el medio de la ciudad Algunos nos miraban Que si eran estos bichos raros O grandillos No nos miraban de afuera Desde los balcones Algunos Caminando en la fe Por la calle Llevando a María Por la calle Testimoniando Con la Virgen Que la iglesia está viva Que la iglesia es peregrina Y que la iglesia sale al camino Insisto La fe no termina en los templos La fe no se agota en la liturgia Sino que La liturgia tiene que ser El alimento Para la visión Como María Recibió el misterio Y enseguida Salió a la visión Con su prima Con Jesús Con los apóstoles Pidamos a la Virgen María Que renueve Que renueve nuestra fe en Jesús Que nos haga ser fieles discípulos Y que Ojalá tengamos siempre Como Tenemos un amor incondicional Hacia nuestras madres Que también la Virgen María Sea nuestra madre Madre viva Madre de una iglesia viva Que nos llama A seguir haciendo presente A Jesús hoy En este tiempo histórico Que nos toca vivir Y ojalá seamos No sé Tan buenos evangelizadores Como lo han sido los dominicos Desde un principio Que sembraron Este amor a Jesús Y a la Virgen De la gente Ojalá hoy Todos nuestros niños Que van pasando Por la catequesis Se vayan De nuestras parruquias Y de nuestros colegios Con un profundo amor a María